Pues damos arranque ya esta edición de Enredando, vamos ya con los contenidos y con esta sintonía Que no la habíamos oído hasta ahora en esta temporada, pero ya es momento de que empecemos con el resto de secciones Y en concreto con la sección de ciberseguridad que como siempre nos va a llegar de la mano de la asociación Euskal Hack Este año hemos cambiado un poco el plantel, hemos dicho dos nos parecen pocos Entonces vamos a hacer que pasen por aquí unos cuantos más Entonces en esta sección vais a oír, a empezar a oír voces un poquito distintas Y una de esas voces que ya la tenemos en nuestro caso al otro lado de los hilos de internet Es Diego, que también es socio de la asociación Euskal Hack, Arrachal León Diego Caixa Arrachal León Hola Diego Encantado de estar contigo y de que nos cuentes que temas has preparado Porque creo que vamos a tratar hoy, no sé si hoy incluso un poco más Puede que nos depara un poco más, pero hoy vamos a empezar tratando unos temas sobre hardware Que hasta ahora no habíamos comentado en esta sección Pues eso, sí, al final creo que también está bien pensar un poco en aparatos Que nos puedan servir para nuestro día a día Y que no tengamos que estar solamente pensando en el cloud, en la nube En dónde voy a guardar las cosas, etcétera, etcétera Pues porque bueno, al final siempre se sufren ataques Las grandes al final también son empresas que se pueden caer Donde pueden sufrir, pues lo he dicho, ataques, fugas de información, etcétera Entonces, pues bueno, pensando un poco en esos problemas que podemos encontrarnos también Pues he dicho, bueno, ¿por qué no vamos a poner un aparato, un hardware específico en nuestra casa? ¿No? Para que podamos estar más seguros en este aspecto Así que eso, pues hoy básicamente os venimos a hablar de los QNAP, Synology De los que son los NAS, ¿no? Que no dejan de ser dispositivos, ordenadores pequeñitos Pues que tienen unas bahías, ¿vale? Que se llaman bahías en donde colocaremos los discos duros Y en donde harán nuestra función de almacenamiento nube privado De hecho, cuando decías lo de la nube y de las otras empresas Es que al final la nube son los ordenadores de grandes empresas Pero de otras Vamos a aprender entonces en el día de hoy, entre otras cosas A ver cómo hacemos nosotros nuestra propia nube, ¿no? Eso es, eso es Al final estos dispositivos lo que nos van a permitir es crear nuestra propia nube Vamos a poder tener acceso tanto del exterior como desde tu propia casa, ¿vale? Desde tu propio ordenador de casa Aunque, bueno, con unos ciertos matices desde el exterior Ya que, bueno, se requiere un poquito de más conocimiento Pero mínimamente para poder hacer la copia de seguridad de tus fotos Estando en tu portátil o en tu equipo de casa Pues vamos a poder usarlo perfectamente No hace falta que lo pongamos todo expuesto hacia internet Pues porque, bueno, como todo el mundo sabe Pues todos los días se sufren ataques Y tú no vas a ser menos poniendo este dispositivo también en tu casa En ese caso, claro Tenemos que ver primero qué tipo de dispositivo ponemos Comentabas lo de las bahías Pero hay varias, bueno, varias diferentes características Que tenemos que mirar a la hora de elegir un NAS Entre ellos, comentabas una marca, QNAP Si no lo oí también Sí Hay una serie de características que revisar, ¿verdad? Sí Al fin y al cabo Lo que tienes que ver es Cuáles son las características que quieres que cumpla O sea, que quieres que cumpla, ¿no? Sobre todo, a día de hoy Lo que las personas se fijan es en el almacenamiento Oye, ¿cuánto almacenaje tiene esto? Un tera, dos teras, tres teras, cuatro teras Diez, quince, etcétera, ¿vale? Entonces, viendo primeramente esas necesidades Que nosotros partimos por almacenamiento, ¿vale? Es decir, dos teras, ¿vale? Ahora, ¿qué necesitamos? Que ese almacenamiento se esté replicado Este copiado en otro disco exactamente igual Para que si se rompe ese disco no nos pase nada Porque lo tenemos en el otro Pues bueno, pasaríamos a un sistema de NAS de dos bahías Y ahora, si me dices No, Diego, jo, es que yo estoy pensando Más al futuro, ¿no? Pues para que sean un poco más escalable Bueno, pues igual yo te diría Pues cógete una de cuatro bahías Aunque no utilices esas dos bahías Y ya las puedas utilizar en un futuro Pero a priori, oye Si estás pensando en que tú vas a darle uso Y que te va a gustar Pues porque vas a guardar los vídeos Pues me invento De la comunión, del bautizo De el vídeo de las vacaciones Que has grabado con tu iPhone De última generación Que ya los vídeos ocupan cada vez más Bueno, pues toda esa información Al final se va a volcar en un disco Que va a estar parejo Va a ser un disco espejo, ¿vale? En donde si en caso de que se rompa uno Pues vas a tener el otro Ahora, la puñeta Que se rompan los dos Jobar Muy mal se tiene que dar el tema, ¿no? Para que se rompan los dos a la vez Yo en mis años que llevo trabajando como informático No se me han roto dos discos a la vez Simultáneamente Y tocó madera, ¿eh? Tocó madera porque, vamos Puede pasar Pero ya te digo Al final Buscamos unas características Que sean del día a día No buscamos unas características empresariales Entonces, pues partimos de ¿Cuánto queremos almacenar? Bueno, pues para fotos, vídeos, etcétera Yo creo que con dos, cuatro teras Yo creo que es más que suficiente ¿Vale? Y luego, pues a su vez Este dispositivo ¿Vale? Esta NAS Nos ofrecen aplicaciones Entonces, ahí es donde ya vitaminamos A esa NAS A ese dispositivo De aplicaciones Que nos van a servir en nuestro día a día Pues por ejemplo Si quieres compartir Las fotografías Y que se vean en la televisión ¿No? Pues ese tipo de programas tiene Que se llaman DLNA Al final Las televisiones Perdón De hoy en día Tienen tecnología Wi-Fi O tienen tecnología de cable En donde Todo lo conectamos A la misma red Por lo tanto Vamos a tener acceso al NAS Desde cualquier dispositivo De tu casa Y luego vamos a poder visualizar Las fotos Los vídeos Y bueno Infinidad de cosas Que se pueden realizar Entonces, pues bueno Partimos de la base De que Primeramente Tenemos que buscar Qué características necesitamos Y luego Qué tipo de aplicaciones Vamos a necesitar Para nuestro día a día ¿Vale? Luego Comentabas la cuestión De compartir Y ahí también entra Una cuestión muy importante Que también hay que revisar Casi todos los NAS Son compatibles Pero que también hay que mantener Los usuarios Y los grupos Para que cada uno Tenga acceso A lo que necesita Y no más Correcto Correcto A ver Sí En un entorno empresarial Evidentemente Vamos a crear grupos Por departamentos Vamos a crear Bueno Distintos usuarios Etcétera Y bueno En casa Pues bueno Puedes ir otorgando Tú únicamente Privilegios A los usuarios Que tú veas Más capaces ¿No? Pues porque no es lo mismo Darle un acceso Pues me invento A tu niño De 12 14 años Que va a empezar A copiar Pegar las fotos A un acceso Al que tú tengas Que puede ser más De administrador Y al de tu hijo Pues más El de un usuario Sin privilegios Pues ¿Por qué? Pues bueno Pues que al final En el cacharreo De tu hijo Pues puede igual Instalar ciertas cosas O configurar ciertas cosas Que luego no te den acceso A ti Y al final Acabes teniendo Pues un pisapapeles Pues porque te da pereza Volver a retomar esto Y respecto a las distintas Aplicaciones de seguridad Que tiene Claro ¿Qué tenemos que buscar En un NAS Para Bueno No solo en características Sino en configuraciones Para Preservar la seguridad De esos archivos Sobre todo Estoy pensando En posibles Accesos desde fuera Que no sean controlados Ese tipo de cuestiones ¿No? Sí Pues mira Tanto Tanto las marcas Las dos marcas Que he comentado Tanto QNAP Como Synology Ambas tienen Incluidas Un firewall ¿Vale? Estos firewalls Son más que suficientes Para evitar Ataques Y evitar Intrusión ¿Vale? Porque al final No dejan de ser Sistemas Que son mini ordenadores En donde se le aplican Unas reglas de seguridad Para que Solamente tú Tengas acceso Desde el exterior O solamente tú Tengas acceso Hacia ese dispositivo En esta red Por defecto Por defecto Este NAS No va a publicar Nada hacia el exterior Y no vas a tener Un acceso Desde el exterior Por defecto A no ser que tú Lo habilites ¿Vale? Pero Ambos Como os he comentado Pues tienen un firewall En donde tú Pues puedes decir Pues mira Yo solamente Quiero que se accedan Desde IPS de España ¿No? Pues por ejemplo Vas delimitando Los accesos Pues bueno Si ya te puedes evitar Que desde Francia Inclusive Portugal Te puedan atacar Pues bueno Ya pues tú estás Ya delimitando Y acotando los riesgos Luego ya si me dices No pues solamente Quiero que se acceda De determinada A determinado puerto ¿No? A determinado servicio Pues tú también Vas habilitando Esas reglas Entonces pues bueno Tienen esos pros En cuanto a seguridad Que también Nos están validando Sistemas de Anti-Ramsomware ¿Vale? Estos sistemas Tanto Ambos Tienen un sistema Que se llama Snapshot ¿Vale? Que esto lo que hace Al fin y al cabo Es crear Copias De ese dato Que ya está En el propio dispositivo En un sistema En el que El virus En el Ramsomware ¿Vale? No va a atacar No va a llegar a atacar Entonces ¿Qué es lo que ocurre? Si de repente Por un casual Se le han cifrado Los datos a la NAS Bueno pues Gracias a que tienen Esa capa De seguridad De Snapshot Se recuperaría Ese dato ¿Vale? Sin ningún problema Entonces Son medidas Que están implementando Todas las soluciones Pues porque al final Se están dando cuenta De que Todos los días Se sufren ataques Todos los días Se sufren Cifrado de archivos Robo de información Entonces pues bueno No deja de ser Medidas de seguridad Que poco a poco Van a ir implementándose Más en nuestro día a día Tanto en los dispositivos NAS Como en otras cosas Ya para terminar Un poquito esta sección Te voy a hacer una Pregunta un poco personal ¿Tú tienes un NAS En tu casa? Tengo tres ¿Tienes tres? ¿Y de qué Marcas Modelos ¿Por dónde has ido? Pues a ver Pues yo tengo Bueno Partiendo que tengo Un CUNAP De hace muchos años Muchos muchos años Y a día de hoy Ahí sigue Dando guerra Tengo luego también Synology Pues porque también Hay que aprender De otras marcas Que es lo que te ofrecen Una y la otra Y luego pues tengo Sistemas de almacenamiento Pues de otros sistemas ¿Vale? Como pueden ser True NAS O Free NAS Entonces pues bueno Son distintas tecnologías En donde como informático Y como digamos experto ¿Vale? Por darme algo Tengo que saber usarlo Para mi día a día Entonces pues bueno Como se dice en estos casos Que de la informática Todos los días Tienes que estar aprendiendo Pues esto es El claro ejemplo Pues oye Muy interesante Está este pequeño apartado Sobre los NAS Y estos También estas recomendaciones Para mantenerlos seguros Y para también Poder fijarnos En qué Tenemos que Ver A la hora de Escoger un NAS Para un uso propio En siguientes programas Seguiremos con Hardware doméstico Tenemos que hablar Uno de los conceptos Que ha salido De firewalls A ver Qué puede ser interesante En un firewall En casa Pero de momento Y antes de Terminar Tenemos que recordar También que esta Sección De seguridad De ciberseguridad Llega gracias A la asociación Euskal Hack Eso es Que Euskal Hack No deja de ser Una organización Sin ánimo de lucro Cuyo objetivo Es promover La comunidad Y la cultura En materia De seguridad digital Y que nos podéis Encontrar En Euskal Hack .org Pues perfecto Diego Es que ricasco Y en un siguiente programa Seguimos hablando De hardware seguro Muchas gracias Muchas gracias 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 Gracias